Hola como están todos gente y bueno vamos el día de hoy a estar cazando lo que son antiaéreos, esto vamos a estar jugando con los aviones y bueno decirles que más que todo después de estas últimas actualizaciones, si es que no lo saben pues han refeado algunas cosas en cuanto a los cañones explosivos que de dicho sea de paso pues el radio de explosión ya no es el mismo, es decir si tú quieres matar a un enemigo pues hay que ser preciso porque si este enemigo se encuentra a más de 3, 4 metros y tú estás disparando pues no necesariamente vas a hacer kills así que hay que ser precisos, tampoco es que quiero decir que con esto sea muy débil esta mejora o especialización pero pues sí que requieres un poco más de precisión y también decirles que cambiaron ciertas cosas a la hora de lanzar las bombas que por ejemplo antes digamos que no tenías esa facilidad como ahora sí lo tienes en ver la ubicación exacta en donde lanzarlo antes no lo tenías, ahora ya lo tienes pero sin embargo ya no es tan rápido como antes porque antes si tú lanzabas estas bombas lanzabas las dos al mismo tiempo en fracciones de segundo pero ahora pues se tarda un poco entonces esto ya más de que los antiaéreos también están con un daño elevado hacia los aviones pues vamos a ver qué tal nos va así que yo les dejo con esta partida, vamos a reventar ese like y entramos directamente al ruedo vamos a ver, creo que ya me vieron sí, lo que dije el antiaéreo de ellos está al fondo, al fondo, al fondo, al fondo pero aquí hay de dos mira, por ejemplo si lo que hacemos es fijar hay que saber dónde está posiblemente sea este claro, claro que sí y de hecho hay más y de hecho hay más eso bueno, si no utilizas las bengalas primordial saber tener precisión mientras vas haciendo el picado mira qué es lo que podemos hacer ahora mismo aquí es tratar de marcar a la gente para que tengas ahí una una clara visión de dónde está el lugar exacto pero si no hay que saber en dónde está el antiaéreo para evitar que pases hagas una pasada y lances las bengalas y de pronto pues el antiaéreo te te siga dando todavía está ahí todavía está ahí así que se viene se viene el duelo se viene el duelo con el antiaéreo son dos antiaéreos vamos a suponer que sólo hay uno porque si son dos olvídate vamos de hecho era uno y acá está el otro lo acabo de ver ya lo acabo de ver exactamente ahí vamos segundo vamos por el tercero vamos por el tercero no me voy a ir a cargar munición simplemente le voy a dar ahí vamos a ver sé que es muy complicado y más si no está marcado pero algo se podrá hacer vamos la situación es la siguiente coger altura y el resto pues acordarse exactamente de dónde está y por supuesto ese sería el otro el otro que está ahí el otro que iba a coger el antiaéreo muy bien muy bien muy bien pues lo dicho lo dicho primero que nada ya saben saber los lugares exactos de dónde salen los antiaéreos que eso es muy pero muy bueno en caso de que no lo sepas si es bueno utilizar las bengalas que eso viene bien en cualquier momento ya sea no solo para antiaéreos ya saben que los antiaéreos también están muy complicados algunos tienen muy buena precisión y pues digamos que si no no eres tan hábil con el avión pues si vas a sufrir un poco pero eso mismo hay que evitar ahora asumo que todavía seguirá aquí mira si no lo está pues mira si 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 que está son dos ok de hecho son dos ahí lo tienen vamos a recuperarnos un poco y regresamos pues ahora resulta que tenemos visitas como las que podemos ver acá mira por ejemplo ahí uy ese duelo estaba muy bueno ese duelo estaba muy bueno contra un tal daniel ahí muy buen duelo excelente ganó la precisión y por supuesto es que yo creo que no tienes nada que hacer frente a alguien que sepa ser preciso en el avión y más aún utilizando pues ya saben las mejoras lo que son estos cañones explosivos que la verdad pues hacen muchísimo daño pese a que le nerfearon así que este último sí que me gustó el duelo me gustó ahí ese tú a tú en el que nos dábamos creo que si me demoraba un poco más sí que me mataba y eso es visto por eso hay que ser precisos darle justamente en el antiaéreo y el resto pues ya hará vamos por el otro antiaéreo sí que sí mira de hecho son varios son varios los que van al antiaéreo vamos a cubrirnos por acá y es que era lógico ya me tienen visto y lo que ellos iban a hacer es ponerse en el antiaéreo vamos la siguiente ronda hasta ahorita vamos bien vamos bien justamente el Daniel Santana el que están aquí viendo es el que no se cansa todavía tiene esas ganas de matarme vamos a ver voy a ir directo a los antiaéreos nada de infantería y esas cosas muy bien se supone que aquí no hay nadie se supone que acá tampoco pero sí que hay Fliegerfauz no sé yo creo que esto debería llamar llamarlo cazando Fliegerfauz en Isla Wake porque si ya no hay antiaéreos pues lo más lógico es que te salgan con el Fliegerfauz y ante eso pues obviamente lo que hay que hacer es no volar tan bajo mira uff lo más difícil es encontrar a los Fliegerfauz que eso sería pues no sé a lo mejor y hago un video pues cazando a los Fliegerfauz pero digamos que es más complicado vamos a ver normalmente diría yo que son los de acá no sé si haya sido ese pero por si las dudas vamos a recargar ok a ver si están por aquí los famosos Fliegerfauz de hecho acabo de matar a dos que no necesariamente tenían porque iban corriendo pero sí que ahora mismo puedo ver a los asaltos a esos asaltos sí que tengo que darles porque seguramente me están esperando ya los antiaéreos creo que se terminaron porque de hecho pues ya tenemos la zona ahí mira ahí fue un asalto de hecho hay otro más vamos vamos a intentar darles a los asaltos salvo que un antiaéreo esté por aquí aunque yo creo que no porque tenemos ya esa situación controlada eso sí que era asalto y este son dos asaltos de ahí lo di muy alto muy alto bueno no pasa nada igual tengo que recargar bueno lamentablemente yo creo que ya los antiaéreos ya no vamos a tener porque ya tenemos casi capturado esta bandera así que lo que me queda o lo que resta pues es tratar de ver si podemos darles yo sé que estos de acá me parece que son gente con Fligger Faust pero bueno yo creo que están muy buenos los duelos la verdad que hay que conocer exactamente los puntos donde están los antiaéreos más que todo en este modo o independientemente del modo pues saber las ubicaciones exactas y sobre todo a las cosas ser muy preciso porque ya vieron el duelo que tuvimos ahí antiaéreo versus un avión si yo no era preciso seguro pues no sé me demoraba unos dos segundos más y él me mataba sí o sí entonces bueno estuvieron muy buenos los duelos casi que no les dejé ahí tomar lo que es el antiaéreo me gustó la partida esperemos ahí ver en otro mapa a ver qué tal sale así que si les ha gustado pues como siempre no te olvides de reventar ese like suscríbete al canal sígueme en redes sociales facebook twitter o instagram los enlaces en la descripción y nos vemos en la próxima con más battlefield 5 chao 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 chao